En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una inversión de 790 mil pesos en total, la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán hizo la entrega de apoyos correspondientes a los programas de desarrollo cultural para la atención de públicos específicos y desarrollo cultural de atención a la juventud. Les encargamos mucho que el proyecto se cumpla con todo lo señalado en los proyectos. Les deseamos que tengan éxito en su labor, en todo lo que les podamos apoyar con mucho gusto, lo lo haremos. La SECUM, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y el Programa de Desarrollo Cultural para la Atención de Públicos Específicos y Atención a la Juventud, entregaron 13 reconocimientos económicos a los proyectos beneficiados y dirigidos para los jóvenes, mientras que los focalizados a públicos específicos fueron 14. En el caso de la atención a los jóvenes, se ha dispuesto de 345 mil pesos que serán entregados en este momento. Al evento, encabezado por Marco Antonio Aguilar Cortés, también asistieron Lisbeth Ramírez, coordinadora del Programa de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces, y Argelia Martínez, directora de Vinculación e Integración Cultural. Concluyeron, se trata de consolidar un programa para nuevos talentos, pues desean favorecer una plataforma para el desarrollo de proyectos que tienen que aportar a la sociedad. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.